Es que las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales y lo de siempre, en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de un árbol, se aparece... Una mezcla rara de penúltimo linchera o primer polizón en un día que vemos. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de tal si libre, levantada en cada mano. Solo yo lo veo. Él pasa entre la gente y los maniquilines. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran al sal. Y así, en medio bailando, en medio volando, se saca el melón para saludarme. Me regala una banderita y me dice... Y me dice... Ya sé que estoy... Pianta... 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 Yo miro a Buenos Aires del medio, todo por Dios y a vos te vi tan triste ven y mal sentí el loco el fin que tengo para vos loco loco, loco cuando anoche que en tu porteña soledad por la ribera de tus sábanas vendré con un duelo y un duelo a desvelarte el corazón loco loco, loco loco como una acróbata de mente soledad sobre lo mismo de tu esco que estás en ti que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver y así el loco me convida a estar en su ilusión súper y vamos a correr por las colmisas con una volantilina del motor del manicomio del manicomio nos aplaude viva que vivan los locos los que inventaron el amor un ángel un ángel un soldado una niña nos dan un brancisito y no sale a saludar la gente y el loco mío que ese yo abro que acampanario con la risa al fin me mira y canta a mí a mí créeme así pianta 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 Los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivirme ¡Vení, volá! ¡Selmo, chita! Locos, locos, locos Locos, locos Locos, locos, locos Locos, locos, locos Locos, locos Locos, locos ha